Son cuerpos reales conservados mediante un tratamiento con polímero. Un cuerpo completo lleva casi dos años de trabajo para que pueda ser expuesto de esta manera. La muestra está compuesta por 15 especímenes completos, más 150 órganos que vamos a ir viendo en el recorrido. Y está dividido en seis áreas donde cada área muestra un sistema diferente, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el músculo esquelético, todo así hasta llegar al final. Uno de los objetivos de la muestra es concientizar sobre lo que le pasa al cuerpo cuando no se lo cuida. Hay órganos sanos y enfermos. Por ejemplo, están expuestos los pulmones de un fumador. Soy médico y fui asociante de anatomía hasta el año pasado, desde hace 25 años. Y, digo, fundamentalmente, más allá de la profesión, creo que la técnica que utiliza el autor y que la describió y la patentó, creo que es uno de los principales métodos que hay que venir a ver. Es muy interesante para el que sabe y para el que no sabe. La exposición Our Body está abierta de 10 a 22 horas en el sexto piso del parking de Montevideo Shopping. Las entradas salen de lunes a viernes, 190 para los adultos y 150 para menores de 12 años. Fin de semana y feriados, 220 y menores de 12, 180.